¿Qué tienen en común Wendy's y los juegos de RPG? No mucho, excepto Fist of Legends Rise of the Deep Freeze, un juego RPG gratuito que puedes descargar en formato PDF, el juego que consta de 97 páginas. Las reglas del juego son muy similares a la quinta edición de Dungeons & Dragons. El juego incluye mapas, acertijos y enemigos. El juego hace énfasis en los ingredientes frescos, los cuales ofrecen bonus a las distintas habilidades de tu personaje. Si te interesa una campaña corta para divertirte con tus amigos, entonces este es el juego que buscabas. Encuentra el link de descarga en nuestra descripción. Si eres un habitante de la Francia del año 900, seguro tendrías muchas cosas de qué preocuparte. En el sur los árabes habían conquistado a España y amenazaban con expandirse, mientras que los vikingos atacan los pueblos costeros. Pero no te preocupes, Paladins of the West Kingdom es el juego donde utilizarás a nobles, hombres y mujeres para gobernar reclutando trabajadores, construyendo castillos y propagando la fe. El juego consta de 7 rondas, una duración de 90 minutos y una calificación de 8.2 en BoardGameGeek. Gracias por ver nuestro contenido sobre juegos de mesa. Recuerda, para mucha más información acerca de BoardGames, suscríbete a Geektenango Yellow.